Ahora sí, lamentablemente parece que el Tigre, Radamel Falcao García, se lesionó y no llegaría para el encuentro ante la Selección Peruana. Yo creo que sí iba a llegar. Esperemos que llegue, que Colombia venga con Falcao García y que le ganemos con el Tigre en la cancha. Es así, Raúl. Mejor que no venga. ¿Tú crees? Mejor. Mucha chalaca, mucha tijera, muy payaso. Radamel Falcao García. Pero ha hecho solo dos goles. Ha hecho solo dos goles con la Selección Colombiana. Y nueve en amistosos. Tiene once goles Radamel. De poder hacer mucha pilota como estas, lamentablemente esa sonrisa se le fue al Tigre, Radamel Falcao García.